¿Por qué hay jaulas de circo en Piggy? Esta puede parecer una pregunta muy extraña, pero si lo vemos detalladamente, esto se puede convertir en algo muy oscuro. Así que quédate para averiguar todo lo que oculta esta jaula. Así que comencemos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte mi contenido. Carnaval. Carnaval es un mapa amado por muchas personas y odiados por otras. En realidad es el más odiado en la comunidad de Piggy, debido a que es un mapa que han botado demasiado más que toda la gente principiante, llegando al punto en el que ni siquiera quieres ver o jugar el mapa. ¡Otra vez Carnaval! ¡No! Sin embargo, a pesar de que Carnaval es un mapa odiado, vamos a admitir que su infraestructura es bastante buena. Estamos hablando de un circo, ¿no? Es bastante llamativo. Como es un circo, pues podemos ver que tiene bastantes atracciones. Tiene una rueda de la fortuna, una montaña rusa, tiene bastantes carpas y juegos, tiene la carpa principal, puestos de comida y jaulas. Espera, ¿qué? ¿Por qué hay jaulas en Piggy? Cuando estamos jugando Piggy y Carnival por primera vez, y vemos a Fozzi en la jaula, decimos, ¡Oh, mira! Hay un infectado encerrado en esta jaula. Y automáticamente entendemos la referencia, es un animal salvaje encerrado en una jaula. Y también empiezan a surgir preguntas, debido a la nota de la celda, ¿por qué mis amigos me dejaron aquí? Entonces decimos, ¿por qué lo dejaron ahí? ¿Quiénes fueron los responsables? Sabemos que fue la TSP, pero la pregunta no debería ser, ¿por qué lo encerraron en la jaula? La pregunta debería ser, ¿por qué existe la jaula en primer lugar? Antes de la infección, ¿qué función cumplía esta jaula? Y para esto tenemos que mirar, ¿para qué se usan estas jaulas? En nuestra vida real, estas jaulas son utilizadas para atender animales de circo, ya sean tigres, sean osos, elefantes, etc. Y estas se usaban para atender a los animales encerrados, y entrenarlos para espectáculos de circo. Sin embargo, a inicios de esta década, se han prohibido el usar animales en circos, ya que bueno, esto puede considerarse como maltrato animal, animales encerrados en esas jaulas, puede llegar a ser perjudicial para ellos, lo que puede llegar a volverse más salvajes, y los estamos alejando de su hábitat natural. Para eso se usan esas jaulas. O sea, ya empezamos mal, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta de que bueno, Piggy es un universo parecido al de nosotros, pero en vez de humanos, son animales. Animales antropomógrafos. Son animales que tienen conciencia, y al ellos tener conciencia, son conscientes de que es el bien, y de que es el mal. Como es un universo también parecido al de nosotros, existen las leyes. Eso quiere decir de que si un animal, llega a cometer algún delito o algo que está mal, no lo van a encerrar en una jaula. En este universo existe la prisión. Si un animal comete algo malo, lo encierran en esta prisión, y pues, se realiza todo el proceso judicial que vemos en la vida real. Sé que suena un poco raro, pero ya me entienden un poco por dónde va el asunto. Que la jaula exista para tener animales encerrados, no es algo bueno. En la vida real utilizamos las jaulas para domesticar animales, pero en el mundo de Piggy solo existen los animales. A menos... Podríamos decir que en este universo existen animales que tienen conciencia, y animales que no. Por ejemplo, en Peppa Pig. En Peppa Pig sabemos que hay animales que tienen conciencia, como lo son los personajes principales, pero hay animales que son utilizados como mascotas, como la tortuga, como el loro, como el pescadito. Pero en Piggy no aplicaría tanto esta fórmula, debido a que en este universo sabemos que cualquier animal, cualquiera, sin importar el que sea, tiene vida. Desde un elefante hasta una araña tienen vida en este universo. O sea que que esas jaulas existan para encerrar animales sin conciencia, no existen en Piggy. Entonces la cosa se empieza a poner más turbia. La primera razón por la que estas jaulas podrían existir, se puede llegar a decir que son utilizadas como decoración. Obvio. Sin embargo, es una decoración muy peligrosa, ¿no les parece? Es una decoración tan peligrosa, que animales malvados fueron capaces de encerrar a un animal inocente en esa jaula. ¿Sí? Y sin necesidad de llaves o algo. Esa jaula ya es peligrosa de por si estando ahí. Entonces, tanto como decoración, que uno diga que decoración, decoración peligrosa, la verdad. Y esto se puede volver como un iceberg, es decir, vamos a hacer teorías cada vez más raras sobre esta jaula. La segunda razón puede llegar a ser que, bueno, esas jaulas existen como atracción, y los animales autorizan que los metan ahí, ya sea para circos o para atracciones en los carnavales. Los presentadores de circos se encierran en esas jaulas y esto se haría para que ellos pudieran bailar sin presentar algún accidente. Sin embargo, esto podría ser muy raro, considerando que, bueno, estos serían carnavales, pero no habrían humanos, sino animales. Y que hayan animales encerrados en una jaula en medio de un carnaval termina siendo muy turbio. Y esta teoría puede llegar a seguir bajando. En realidad, podríamos estar hablando de una sobreexplotación laboral por parte de Mr. P. Y espero que YouTube no me desmonetice por decir eso. Mr. P es un hombre millonario. Tiene el circo más grande. Es un millonario. Y obviamente, en ese circo tendrían que hacer presentaciones, ¿sí? Dado el caso de que algún trabajador no quisiera trabajar, los encerrarían en estas jaulas y los obligarían a trabajar horas extras y aprendiéndose las presentaciones hasta que estuvieran completas y hasta que fueran perfectas. Esa teoría está muy loca. Pero estamos hablando de una dispera y la teoría puede seguir bajando. En realidad, Mr. P siempre fue el malo. Y él siempre planeó la infección. Entonces creó estas jaulas para, en caso de que algo saliera mal, pudiera encerrar a los infectados ahí y se libraría completamente del desastre. Y junto con la TSP, planearon encerrar a Foxy en la jaula. Y es la razón por la que Mr. P dejó que la TSP se robara una poción. Porque esto era un plan malvado. Y la teoría puede llegar a ser más rara y puede seguir bajando. Pero, en realidad, en este mundo de Piggy, anteriormente existían los humanos. Y este mundo era igual al de nosotros. Y existían estas jaulas porque también existían los animales de circo. Sin embargo, los animales tomaron conciencia y decidieron crear su propia revolución. Deshaciéndose de todos los humanos. Siendo Player el único humano que quedaba. Y entonces, en Big Intercity, nos van a mostrar toda esa revolución con la foto que nos mostraron junto con las pistas. Yo quiero de lo que fuma este tip. Juro que no me tomé nada. Y la teoría puede llegar a ponerse más turbia. Pero las teorías turbias se las dejo a ustedes. ¿Ustedes qué piensan sobre estas teorías? ¿Por qué creen que existen estas jaulas de circo? ¿Piensan que hay un secreto más en esto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, este fue el video de hoy. Si te interesó el material visto en este video, te invito a ver la fase 3 y la fase 4. Son videos animados por mí, donde te explico un poco la historia de los personajes con música de fondo. Y si te interesa saber más sobre Odinari, te invito a ver este directo, en donde te explico todo lo relacionado con Odinari y el proyecto a futuro. Y bueno, este fue el video de hoy. Ya lo había dicho. No olvides darle like, suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. No subo video una vez al año. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.